Hola de nuevo, vamos a ver en este pequeño anexo una explicación en código para aclarar sobre lo que es la inyección de dependencias, la inversión de control y por qué es tan importante trabajar con interfaces. Vamos a ver el ejemplo que os decía en el anexo anterior de Spring Boot, pero que creo que no quedó muy claro. Vamos a suponer que tenemos una clase de tipo software, sería un conductor. Entonces esta clase, por ejemplo, podría tener un método que sería public void, arrancar coche. Y otro método que fuera public void, conducir, por ejemplo. Conducir, adelante, por ejemplo. Adelante. ¿Vale? Entonces, este chofer debería hacer uso de un coche, por ejemplo. Entonces, si creamos una clase de tipo coche, coche, ¿vale? Imaginemos que tiene un método que es coche.arrancar. Y otro método que es coche.conducir y recibe un parámetro que es la dirección, que es adelante. ¿Vale? Vamos ahora a crear la clase coche. Creamos la clase coche y esta clase hemos dicho que tenía un método público de tipo void que es arrancar. ¿Has puesto con mayúscula? No, no. Con minúscula. Arrancar. ¿Vale? No recibe ningún parámetro. Simplemente, pues, arranca el coche. Arrancado igual a true. ¿Vale? Y tenemos aquí private boolean arrancado igual a false al inicio. ¿Vale? Entonces, cuando arrancamos el coche, pues, arranca. Arrancado igual a true. Teníamos otro método que era conducir y recibe un parámetro que es un string que es la dirección. ¿Vale? Y entonces, podemos decir en marcha igual a true y dirección igual a dirección. Vamos a decir un dis punto. Y aquí deberíamos crear el private boolean en marcha igual a false y private boolean. No, no, no. Perdón. Private string dirección igual a ninguna dirección al inicio. ¿Vale? Conducir. ¿Y este qué pasa? ¿Lo hemos escrito mal? Ah, es conduir. ¿Vale? Conducir. Conducimos. ¿Vale? Entonces, si ahora mismo arrancáramos esta aplicación y ejecutáramos el chofer y le dijéramos, creáramos un chofer y dijéramos, chofer, conduce. Nos daría un null pointer porque no hemos instanciado el método del coche. El método del coche no lo hemos creado aún. Vamos a crearlo al construir la clase chofer. Entonces, hacemos un public software. ¿Vale? Y decimos dis punto coche igual a new coche. ¿Vale? Podemos hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter un logger. Static final logger. A ver. DSLF. Logger igual a logger factory punto del logger chofer. punto clas. Vale. Entonces, vamos a decir arrancar el coche. Entonces, info arrancando el coche. ¿Vale? Y cuando llamemos al coche, en arrancar, aquí haremos un logger punto info, coche, coche, arrancar punto info. Vale. El logger nos lo llevamos al otro sitio. Vale. Cambiamos una clase por la otra. Bien. Vale. Vale. En este, exactamente lo mismo. Conduciendo. Conduciendo. Hacia. A ver. Como. Adelante. Vamos a pasar el parámetro también aquí. String. Adelante. Vale. Dirección. Bueno. No, porque entonces es conducir adelante. Bueno, le pasamos la dirección. Sí. Dirección y dirección. Vale. 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 Ahora vamos a crear un runner. Vale. Implement command line runner. Este command line runner lo que va a hacer es que se va a ejecutar inmediatamente después de que levantemos nuestra aplicación de Spring Boot. Estoy haciendo una aplicación de Spring Boot, pero tampoco es importante para lo que quiero explicar aquí. Tenemos que implementar el método run y aquí en el método run se va a ejecutar lo que nosotros le digamos. Entonces, podemos aquí crear un chofer, chofer igual a new, chofer punto y coma y aquí ejecutar chofer punto arrancar coche y chofer punto conducir adelante. Punto y coma. Vale. Vale. Ahora sí ejecutamos esta aplicación. Vale. Coche arrancado, arrancando el coche, coche arrancado, conduciendo hacia adelante. Vale. Vale. No sé si lo hemos puesto al coche, lo hemos puesto. Ah, no. Aquí no lo hemos puesto nada. Vale. 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 ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Entonces, si yo ahora quisiera que en vez de un coche, el chofer condujera un camión. Pues, tendría que crear una clase de tipo camión, tendría que implementar en la clase de tipo camión todos estos métodos y además la clase de tipo camión se tendría que ajustar a esta, lo que no es tan conveniente. O sea, no podría usarlo directamente, tendría que modificar esta clase. Entonces, aquí tendría que venir aquí y cambiar esto. Hay una forma, mediante la inversión de control y la inyección de dependencias, de no tener que modificar esta clase nunca y poder añadir vehículos constantemente, siempre que queramos. Porque en este caso, por ejemplo, a lo mejor no es tan determinante. Pero imaginaos, por ejemplo, que queremos que conduzca un listado de vehículos. Ese listado de vehículos no lo podría conducir ahora mismo. Tendríamos que tener un listado de coches o un objeto coche, un objeto camión, un objeto... No podríamos crear aquí una clase list de coches y con eso permitirle que condujera, por ejemplo, camiones. La manera de solucionar esto es, como os decía, mediante las interfaces. Nosotros, en lugar de inyectar aquí algo tan concreto como un coche, que sería ya la implementación, vamos a poder extraer eso a una interfaz. La interfaz va a ser de tipo vehículo, ¿vale? Y va a implementar y va a definir los métodos del coche. Pero claro, en una interfaz no se implementan los métodos, solo se definen. ¿Vale? Le quitamos también la anotación public, porque en una interfaz todos los métodos son public por defecto. No necesitamos, es redundante. ¿Vale? Y entonces tiene los métodos arrancar y conducir. Y ahora, en el coche, nosotros implementamos la interfaz vehículo. Estos métodos ahora mismo pasarían a ser override, porque están sobreescribiendo los métodos de la interfaz vehículo, override vehículo. Y aquí, realmente ya, sí que podríamos tener ahora, por ejemplo, un listado de vehículos. Vehículos. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, ahí no sé si lo he creado con Java 8 o, bueno, pues con un cork. For these vehículos. A ver. For these vehículos. Lo que vamos a hacer es... Uy, me he equivocado el sitio, perdón. Esto no va aquí. Esto va aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Y ahora, si veis, ya podemos hacer que conduzca un listado de vehículos. Arrancando el vehículo. Vamos a... Ahora después vamos a hacer una cosilla. Bueno, ahora después lo hacemos. Vehículo. Nada. 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 Lo dejamos así. ¿Vale? Vehículo arrancar. Y ya podría arrancar un listado de vehículos. Aquí exactamente lo mismo. On un for. X. Y vehículo. Entonces, con esto ya ahora, por ejemplo, podría conducir un conjunto de vehículos. Y si os dais cuenta, lo que podemos hacer ahora es que, como tenemos la interfaz y lo que el listado de chofer es del tipo de la otra clase, como por ejemplo, java class camión, que implementa la interfaz vehículo, que implementa la interfaz vehículo, ¿vale? Implement methods, implementamos los métodos y ya tenemos los métodos. También ya podemos hacer uso de camiones dentro de camiones dentro de nuestra interfaz. Y software ya podría hacer uso de camiones. A ver. Coche arrancando y aquí en el camión. Vamos a ver. Camión arrancando. Y ahora en marcha. Y aquí hacemos o o camión. Para saludar. A ver. Camión punto class. Vale. Y de este modo el chofer ya puede conducir cualquier tipo de vehículo. Estas son las ventajas de utilizar una interfaz. Del mismo modo, con los componentes, como os decía, no se hace new. Entonces, nosotros podemos declarar, tendríamos que declarar esto como un componente para que Spring Boot fuera capaz de hacer un new a partir de esta clase. E inyectar ese objeto en otra clase. Y nosotros podemos utilizar una cosa que se llama qualifier. Que es básicamente nombrar a esta implementación en concreto. Camión. Luego podemos nombrar a la otra coche. Y dentro del chofer podríamos tener un vehículo. Solo un vehículo y no un listado. Private. Vehículo. Vehículo. Y a la hora de decidir si utilizar uno u otro. Podemos utilizar qualifier. Y aquí indicar cuál es el que queremos en cada caso. Un coche. Un camión. Esto nos puede servir también, por ejemplo, para testear muy fácilmente. Para cambiar una implementación por otra muy rápida y fácilmente. Sin tener que hacer muchos quebraderos de cabeza. También ayuda a eso. A tener básicamente lo que vamos a querer crear con Spring Boot. Que son API Reds. Pues básicamente se trata de eso. De llevar esa filosofía también a la implementación de los objetos y las clases de nuestra aplicación. Que cada aplicación sea básicamente una API. Un conjunto de métodos. Y que el resto de clases que utilicen esa clase. Les dé igual cuál es la implementación concreta de esos métodos. Sino que lo único que les interesa es saber qué métodos pueden utilizar de esos objetos que vayan a crear. Así que nada, espero que os haya quedado un poco más claro. Y si tenéis cualquier duda, como siempre, pues sabéis que podéis escribirme. Un saludo. Hasta luego.